¡Otravela! 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 La gente se está matando al río y las balas con de la misma producción Unos contra otros, a ver quién gana Y el que de verdad gana, es el proveedor Me asegura, de estar con un lado Me parece para la lucha, que te va a tocar muy tonto De la noque de verdad, habrá vacío Porque de qué van a comer, esta familia A tanto sea trabajar, trabajando para ganarse Te va a tocar muy tonto Una vida, hazme una mala, una vida, hazme una pesada, otra vida, la carga y la dispara, y todos son culpables de tu adiós a la vida. Estás segura, estás ojoluda, no es alante para luchar, que te vas a luchar muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!